qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches hoy tengo la voz un poco pero la verdad es que os quería contar algo muy interesante de un network de expatriados que he vivido yo aquí en mi isla en mallorca donde he conocido gente auténticamente bárbara brutal un ex directivo alto directivo phillips un bueno la verdad es que de norteamérica de finlandia es la verdad es que el tema del network lo hemos discutido es muy interesante para b2b pero también para adquirir conocimientos totalmente nuevos de algo que nos pensamos que o algo que nos pensamos que es totalmente nuevo y resulta que hace años que que se hace bueno pues el caso es que con un cliente comentábamos que había hecho un sistema para evaluarse a sí mismo en frente a sus clientes hay mucha mucha literatura sobre esto es un sistema de un psicólogo se llama joari joari y realmente lo que hace es bueno tú pones expones cinco o seis o siete o ocho características de tu negocio o tú como como coach o como consultor o como empresa características que pueden ser pues agilidad honestidad conocimiento lo que tú quieras y les haces a tus diez mejores clientes o tus diez mejores siete de mejores clientes les haces una pregunta para que te evalúen de esos cinco seis siete ocho diez que te evalúen tres con más puntuación de lo que se trata imagino es de que cuanto más más información pongamos pues a más gente que nos conozca realmente más extraeremos una auténtica realidad ya sabéis que a veces hablo en este blog sobre el tema de la miopía empresarial sobre todo porque nos pensamos cosas sin haberlas testeado sin saber realmente si son verdad si son ciertas si tienen una un trasfondo estadístico o real y sino que son fruto de mi imaginación o de la tuya porque a veces pensamos bueno yo creo que el 80 por ciento ya pero esto quien lo dice la pregunta siempre quien lo dice o sea contra quién ha empatado este que lo dice bueno pues esto es lo que realmente podríamos hacer como empresas porque ahí se valida realmente una cosa muy importante que es tus fortalezas como empresa o como persona pues es así de sencillo pues envías a esas 20 personas de hecho 10 las que quieras cuanto más mejor que te puntúen tres de las diez características de lo que saques ahí será lo que realmente piensan cómo te ven tus clientes esas son tus fortalezas y hablando con ben uno el holandés que os comentaba me comentaba que esto era habitual hace bastante tiempo en philips el saber el hacer ese 360 el saber un poco de nuestros clientes o sea de los clientes que tienes porque te valoran porque eso realmente acaba siendo un argumento de venta si te valoran por rapidez honestidad por precio si quieres o porque es único en el sector depende de los adjetivos que tú pongas en ese test que será porque eso sí es una realidad no por lo que tú te pensabas el test este lo que hace realmente que lo vamos a ver en este en este blog más adelante un poco porque me ha gustado lo que hace realmente es exponer lo que tú crees de ti como empresa o como profesional en otra cuadrícula de la matriz lo que crees lo que creen de ti y lo que tú crees que no es así y luego en lo que coincide y en lo que no coincide ni uno ni otro así realmente nos damos cuenta de que lo que nosotros pensamos de nuestra organización o de lo que nosotros pensamos de nuestra empresa o lo que nosotros pensamos de nuestro trabajo lo que nosotros pensamos puede no ser verdad puede ser una imagen que nosotros nos hemos hecho la realidad es otra la percepción la realidad que tienen nuestros clientes de nosotros aparte de lo que nosotros tenemos de nuestros clientes pero lo que nosotros queremos saber es cuál es la verdadera fortaleza que tenemos acto seguido es mucho más seguro hacer un portfolio de ventas y exponerse con esos cuatro puntos si tus clientes actuales los que se mantienen los mejores dicen que eres honesto rápido y veraz es que tienes que publicitar te como honesto rápido y veraz es un pequeño estudio de mercado que viene proviene de un test psicológico pero que es un juego que te invito a hacer para saber realmente cuáles son tus verdaderas fortalezas sin que tú las preveas esto y mucho más ya sabéis que lo podéis encontrar aquí arriba en plan de enfoque punto es que es el plan de marketing que vas a hacer con mi ayuda nos vemos en el próximo capítulo hablando de estas formas de hacer negocio y de la manera de mejorar siempre en nuestros negocios o en nuestra profesión hasta el próximo capítulo no te pierdas estos dos vídeos que te voy a ofrecer a continuación nos vemos seguro y si tienes algo que opinar opina no es un test pero a mí me sirve como feedback hasta ahora chau oh 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 oh